Entonces, pues, podemos explorar estas leyes de la información para tratar de, no solo, digamos, el objetivo no es redescribir a la física. En términos de información, simplemente pretendiendo tener una mejor descripción porque la física ya es una buena descripción de los fenómenos que estudia, sino más bien para relacionarla con otros fenómenos a otras escalas y también poder estudiar cómo se relacionan y cómo han evolucionado también en distintas escalas temporales. Ahora, al hablar de estas descripciones, ya sea en términos de materia de energía e información, pues todo esto es epistemología. Esto quiere decir que no quiere decir que el mundo sea información, que los átomos sean información, sino que podemos describirlos como información y puede ser útil en este contexto particular. Y, digamos, ya había dicho que la física es buena para describir los fenómenos que estudian, pero no lo es tanto para describir otros fenómenos a otras escalas. Y, entonces, podemos aprovechar la versatilidad de la información que nos permite representar fenómenos en todas las escalas y aplicarla a distintos fenómenos a distintas escalas. Entonces, solo para resaltar que lo que estamos hablando es sobre descripciones, entonces, no es antología. Y, bueno, también como estamos hablando de epistemología, pues no, si no somos platonistas, podemos aceptar que hay distintas descripciones de los fenómenos que pueden coexistir. Entonces, no quiere decir, digamos, al presentar una perspectiva y una descripción de los fenómenos en términos de información, no queremos decir que otras descripciones de la física o de la química o de cualquier otra, no quiere decir que estén mal, quiere decir que pueden coexistir y pueden ser útiles en distintos contextos y complementarios. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver para qué puede ser útil describir al mundo dentro de esta información. Entonces, bueno, primero vamos a entender o tratar de definir qué es información. Y una noción muy general es cualquier cosa que una gente puede percibir o censar. Y, pues, esta definición de información se aplica a cualquier cosa, ¿no? Digamos, es un poco como el árbol en el bosque, si no hay nadie para describirlo, pues, ¿cómo podemos decir qué pasó o no? Y si podemos decir qué pasó, pues, es información. Y, digamos, este es compatible con la definición de Shannon, donde se ve la información como un arreglo arbitrario, ¿no? Digamos, es una estructura definida y esto, digamos, un poco opuesto a la aleatoriedad. Tiene que decir que hay un patrón y, digamos, eso puede ser información. Y también nos ayuda a hacer distinciones. Entonces, otra definición de información de Bateson dice que la información es una diferencia, que es una diferencia. Entonces, pues, podemos tener distintas propiedades de distintos fenómenos. Y esas propiedades que nos ayudan a distinguir entre un fenómeno y otro, entre el mismo fenómeno, en distintos tiempos, pues, eso es información. Todo lo que nos permite distinguir. Y, bueno, estas distinciones, esta información se puede medir en Bates. Y, pues, se puede aplicar a todo lo que nos rodea. Nosotros somos agentes y, pues, lo podemos aplicar a partículas, a ondas, a la física, pero también a sistemas, a redes, agentes, computadoras, galaxias, animales. Entonces, digamos, todos estos los podemos ver con información y también como agentes, porque ahorita vamos a ver con agentes. Y, digamos, como es algo muy general, pues, puede contener a otras descripciones del mundo. El hecho que, digamos, que una computadora puede representarse en términos de información no dice que otras descripciones de la computadora, matemáticas o físicas, o como queramos hacerlas, estén mal. Y, digamos, que se pueden aprovechar. Entonces, bueno, si la información es cualquier cosa que una gente pueda percibir que es un agente. Y otra noción muy general de una gente que aplica casi todo es una descripción de una entidad que actúa en su entorno. Ahora, pues, los agentes también son información porque nosotros los podemos percibir, otros agentes los pueden percibir. Entonces, pues, nosotros somos agentes, las células son agentes, las moléculas actúan en su entorno, interactúan en su entorno. Bueno, programas de software, ciudades, sociedades, electrones, mercados de valores, instituciones, matemáticas, estrellas. Entonces, todos estos los podemos describir como que están actuando en su entorno, o simplemente porque tienen un efecto en él. Ahora, no toda la información va a ser agente porque, pues, hay información que es más bien propiedades de fenómenos como comparativa, color, velocidad, beneficio, hambre. Que, pues, sería difícil decir que son entidades que actúan en su entorno, ¿no? Son más bien propiedades. Y, bueno, podemos definir al entorno de un agente como toda la información que interactúa con él. Entonces, ya sea de manera directa o indirecta, si afecta a un agente, podemos definir que esa información va a conformar su entorno. Entonces, digamos, un ejemplo, todo lo que percibimos, pues, es natural decir que es nuestro entorno. Pero, por ejemplo, si hay rayos gamma, no los percibimos, no los afectan en baja intensidad. Pues, entonces, no tiene caso considerarlos parte del entorno si no los afectan. Y, bueno, el significado de la información va a ser relativo a la gente que la está percibiendo. Y, ya que la información solo se puede mencionar o podemos hablar de ella una vez que un agente la perciba o interactúe con ella. Entonces, podemos decir que el significado de la información va a ser relativo por el uso que el agente la perciba para hablar de ella. Y, pues, bueno, esto está basado en la idea de Wittgenstein, de significado, que es muy pragmática. En otras palabras, cómo un agente responde a la información. Entonces, si un agente no responde a cierta información, pues, su significado sería neutro. Entonces, no le importaría en ese contexto esa información. Y, después, si cierta información genera cierta acción o cierto comportamiento en un agente, pues, eso nos da una idea del significado que esa información tiene para un agente. Entonces, si habrán visto documentales de estos changuitos, no escogemos en español, verbet monkeys, que tienen distintos llamados que usan. Y, pues, podemos deducir el significado que tienen esos llamados por el comportamiento que tienen y también por las señales que disparan esos llamados. Entonces, pues, se han identificado, por ejemplo, tres llamados distintos que podríamos interpretarlos como que uno significa leopardo, otro serpiente y otro, no me acuerdo qué otro depredador. Y, pues, los emiten cuando perciben uno de estos depredadores. Y la reacción que tienen, pues, es una acción evasiva particular para evitar a ese tipo de depredador. Entonces, creo que con o los leopardos se suben a los árboles, entonces, creo que corren y creo que las serpientes no se suben a los árboles o si se suben, bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero, digamos, tienen distintas evasiones para cada depredador. Y, bueno, un ejemplo, podemos ver un electrón como un agente que percibe otros electrones como información. Ahora, algo muy importante en información, a diferencia de de la física, es que no tiene leyes de conservación. Entonces, en la física, pues, hay conservación de aumento, conservación de energía, más general, conservación de la materia. Y, pues, esto no se da en información. La información se puede crear, destruir o transformar. Pues, casi casi de manera arbitraria, especialmente, si nos fijamos en el significado, pues, el significado puede cambiar sin siquiera cambiar el símbolo. Entonces, podemos definir a la computación como un cambio en la información, ya sea creación, destrucción, o transformación. Entonces, digo, en este contexto, pues, al hablar de información, también hablamos de computación, porque nos interesa hablar de cambio de información. Entonces, podemos definir dinámica de la información y eso sería computación también a un nivel muy general. No necesariamente que hay una computadora con un procesador allá adentro calculando operaciones con un sistema operativo de más. Esa es la función muy general. Y, bueno, esta descripción del mundo como información nos ayuda a estudiar la complejidad de su evolución. Entonces, se dice que la cantidad de información requerida para escribir un fenómeno, un sistema, un agente, determina su complejidad. y hemos visto que desde el Big Bang pues ha habido una tendencia a que la complejidad aumente, la complejidad de la información. Entonces, después del Big Bang había, pues, digamos, cierta homogeneidad en el universo y pues se ha ido dando lo que muchos llaman rompimiento de simetría, que básicamente es diferenciación y pues se ha tenido una mayor complejidad, una mayor diversidad pues a nivel químico, digamos, a nivel molecular que también pues no sé, hay por ahí un debate, ¿no? Si había más moléculas antes de que hubiera, más moléculas diferentes antes de que hubiera vida o después porque la vida se come a todas las moléculas que digamos, hay una competencia de recursos, entonces cuando hay algo tan estable como una célula pues empieza a reproducirse y eso hace que moléculas que podrían existir en un entorno abiótico pues no puedan competir con la vida. Pero por otro lado pues se genera una diversidad de vida y cada organismo genera moléculas que son particulares para ese organismo, entonces pues al parecer la vida también puede generar una complejidad a otros niveles más bajos, ¿no? y cuando la complejidad va aumentando de nivel en el sentido que en especies como la nuestra que tenemos una cultura que pues ha ido incrementando su complejidad y aumentando nuestras capacidades cognitivas y la complejidad de nuestras relaciones sociales, de nuestras profesiones, pues entonces toda esta complejidad también aplica a otros niveles en el sentido que por ejemplo los materiales que producimos gracias a nuestra cultura pues generan moléculas que no existían antes y que nosotros creamos pues con distintos fines, ¿no? Bueno, el chiste es que se puede definir una flecha de la complejidad que nos dice que el universo la complejidad ha aumentado y pues esta es la pregunta de si este aumento de complejidad pues marca una tendencia en la evolución, si siempre se va a dar esa complejidad, por qué se da, qué ventajas hay en un universo con mayor complejidad, digamos con un incremento de complejidad o qué condiciones son necesarias para que se dé en comparación de que pues simplemente hubiera un Big Bang y digamos hubiera átomos pero nunca se hubieran formado moléculas ya, ¿no? o se hubiera quedado en ese nivel de complejidad. Entonces, como sabemos que en nuestro universo había un incremento de complejidad, podemos utilizar esta flecha para explorar leyes generales de mi población que son tentativas pero la idea es que nos permitan explorar la evolución del universo a distintas escalas que sean aplicables a todo lo que percibimos. Digamos, en algunos casos cuando uno hace anuncios tan generales pues no son muy útiles porque precisamente aplican a... Si aplica todo lo que podemos percibir pues entonces no nos ayuda a distinguir digamos entre dos categorías de fenómenos y entonces pues no es muy útil porque es como una nueva descripción pero digamos en términos pragmáticos pues no nos ayuda a ir mucho más allá. Podemos ver que decir que generaliza principios de evolución armonista cibernéticos termodinámicos y de complejidad y pues el objetivo es describir y entender la evolución y complejidad en distintas escalas. Entonces pues voy mencionando distintas leyes tentativas y la primera pues es una tautología pero bueno la llamé la ley de la transformación de la información nos dice que la información potencialmente se va a transformar al tener distintos agentes que interactúan con ella y que la perciben y pues esto básicamente nos dice que hay cambio en el mundo que hay computación que ocurre y podemos verla como una generalización de los cambios aleatorios en la evolución y nos asegura que va a haber siempre novedad. Entonces pues a través de la evolución la transformación de la información genera una variedad de la diversidad que puede ser usada por agentes para propósitos nuevos. Entonces un ejemplo pues son los errores de copiado de la poligasa de ácido ribonucleico que pues permite que haya evoluciones del sistema de los nuevos genes o variaciones sobre nuevos genes. Entonces esas variaciones generan novedad y esa novedad puede o no obviar algún beneficio pero de cualquier manera permite explorar el espacio de posibilidades haciendo variaciones en información. Y podemos clasificar distintos tipos de transformación de la información. la dinámica es cuando la información se cambia a sí misma entonces podremos considerarlo un cambio objetivo interno. Entonces tenemos un fenómeno y ese fenómeno cambia por sí mismo. Otro que podríamos llamar estático que pues el fenómeno no cambia pero la gente que percibe esa información es el que cambia. Entonces el cambio dinámico podría darse pero más bien en el agente. entonces podríamos verlo como un cambio subjetivo porque el observador es quien cambia interno también. El activo sería una transformación donde un agente cambia su entorno y podríamos verlo como objetivo y externo en el sentido que se cambia la información en sí pero no por su dinámica intrínseca sino por un agente externo que la transforma. ISTEG México si recuerdan es esta comunicación a través del entorno que utilizan los conceptos sociales podemos usarla para describir cuando un agente hace un cambio activo de información y este cambio hace generar un cambio de percepción en otro agente y este podría considerarse subjetivo externo o intersubjetivo. Bueno ya que tenemos esta variación de esta transformación de información podemos decir que la información se propaga tan rápido como puede y pues bueno ¿esto qué quiere decir? Podemos asumir que distinta información va a tener distintas habilidades para propagarse en otras palabras va a haber información más apta que otra y esta información más apta para propagarse va a prevalecer y pues esto es una generalización de la selección natural que pues es muy clara para nosotros en sistemas biológicos los sistemas biológicos más aptos son los que sobreviven pero podemos aplicarla no solo a sistemas biológicos lo podemos aplicar a memes entonces pues si un meme es bueno lo compartimos si no es bueno pues no lo compartimos entonces independientemente de si sea verdadero o falso un tweet o una noticia hay propiedades que hacen más factible que la propaguemos que otro entonces bueno esto generaliza también el principio de producción máxima de entropía la segunda de la termodinámica y la cuarta ley de la termodinámica de Kaufman estas están explicadas en el artículo donde explico esto más a detalle pero solo quisiera mencionar que normalmente se considera que la segunda ley de la termodinámica donde se maximiza la entropía es opuesta a la selección natural donde pues podríamos decir que se reduce la entropía no se viola la segunda ley de la termodinámica porque se utiliza trabajo de energía para reducir esta entropía pero si vemos como que digamos a nivel termodinámico la información más apta va a ser de alta entropía y a nivel biológico no va a ser así pues simplemente vemos que la información más apta a distintas escalas se propaga y entonces con la misma ley podemos describir fenómenos que se consideran opuestos entonces podemos decir que en termodinámica las moléculas transmiten información sobre su equilibrio en la vida se propaga la información genética más apta y la transformación de la información puede llevar a una propagación más apta las especies o los organismos más aptos su información se propaga y pues en la cultura también podemos ver que se propaga información más alta también podemos clasificar distintos tipos de propagación de información la autónoma sería cuando la información se propaga a sí misma pues de manera estricta no hay sistemas aislados entonces se necesita cierta interacción con el entorno pero podríamos describirlo de manera gradual en el sentido que si hay más información si la información se propaga oportunamente más por sí mismo que por su entorno entonces podemos llamarla autónoma la propagación simbiótica sería donde distintas informaciones cooperan para beneficio mutuo en este caso beneficio se propague entonces pues no sé podemos pensar en ejemplos de redes sociales donde pues hay una idea que ayuda a otra idea que se propague entre las dos se propague no sé bueno no sé se me dio por la tarea ¿de la autónoma podrías mencionar algún ejemplo? sí pues la vida podríamos decir que es autónoma en el sentido de que la información que un nuevo organismo digamos después de la reproducción pues en su mayoría viene de digamos de sí misma ¿no? digamos de la misma especie es cierto que toma información de su entorno pero digamos la mayor parte que pues está incluida en el código genético de pues ya sea de los padres o de si es un clon pues ¿cuál es el término técnico para el original de un clon? pero bueno pues sería un caso de información autónoma otro ejemplo sería los cristales digamos cuando se está formando un cristal ¿cómo se van a acomodar las nuevas moléculas? depende más del del cristal mismo de lo que ya está que de cómo esté acomodado las moléculas en el entorno entonces obviamente se necesita que existan las moléculas en el entorno pero podríamos decir que la información ya está dentro del cristal entonces serán ejemplos la propagación parasítica pues digo es analogía sobre el nombre donde la información explota otra información para su propia propagación entonces no sé los jingles que aunque no nos gusten se nos pegan y los estamos repitiendo de manera inconsciente o canciones nos acaban chocando porque no nos las podemos borrar podemos verlas como información parasítica y no nos dan ningún beneficio y se proponen al costo de nuestra atención la propagación altruista sería cuando cierta información promueve la propagación de otra información por un costo de su propia propagación bueno normalmente esto no es sostenible a menos que haya cierto acceso en el sentido de que haya cierta información que tenga cierta tasa de propagación y aún así pueda dispensar parte de su tiempo de propagación para propagar otra información pero luego es difícil separar una de la otra porque lo veíamos con este problema del depredador prudente entonces podríamos decir que un depredador para ser exitoso va a ser altruista en el sentido que va a ayudar a que sus presas se propalen o un parásito también entonces si lo describimos esto como altruista o como simbiosis pues es muy particular y ya que se va a estar bien claro en este caso hay como que mezcla de distintos tipos de propagación bueno la tercera ley tentativa sería la de la complejidad requerida que analiza la ley de la variedad requerida que ya hemos mencionado de Azure entonces vemos que la primera ley de la transformación va a generar una variedad de complejidades y digamos tomando inspiración en la ley de la variedad requerida podemos decir que información más compleja va a requerir agentes más complejos para que la puedan percibir puedan actuar sobre ella y también la puedan propagar y esto porque simplemente un agente no va a poder percibir y por lo tanto contener información que sea más compleja que sí mismo entonces si tenemos variación de información pues esto nos va a dar complejidades mayores y menores pero para que las complejidades mayores se puedan propagar van a necesitar que los agentes interactúan con ellas tengan también una complejidad mayores entonces pues esta variación aleatoria combinada con la propagación nos explica el incremento de la complejidad como una deriva en el sentido de que pues simplemente tenemos una variedad de información lo cual nos genera una variedad de complejidades y estas informaciones de distintas complejidades van a ser más o menos aptas para propagarse y digamos no no hay nada que nos diga que información más compleja va a ser más apta para propagarse o no sino que hay información más apta para propagarse de todas las complejidades pero si para propagar información más compleja vamos a necesitar agentes más complejos entonces esto nos va a ir generando en el tiempo complejidades mayores tanto de información como de agentes bueno los agentes son información entonces nos va a generar información más compleja entonces un ejemplo las proteínas complejas requieren ARN más compleja para que se pueda procurar no sé los lenguajes más complejos requieren de individuos que tengan capacidades cognitivas más complejas para que puedan entender y usar y aprovechar esos lenguajes más complejos después la ley de la crítica de la información nos dice que la información que se está transformando y propagando va a tener un balance crítico entre su estabilidad y su variabilidad y esto tiene que ver un poco con lo que ya hemos visto de la crítica calidad que es un élogo al balance entre orden y caos adaptabilidad de robustez porque la información que se está propagando se va a mantener a sí misma tanto como sea posible entonces esto sería algo muy robusto digamos la información que se propaga quiere ser robusta pero después tenemos información que se está transformando que la va a variar tanto como puede entonces esto sería adaptación o caos entonces podemos decir que la información crítica se va a propagar mejor que la que es muy estable muy variable y esto es lo que queremos ir con tan rápido como es posible entonces esto ya lo habíamos dicho que es análogo al por del caos a la criticabilidad autorrealizada al principio de complejidad de ruido y esto porque la información que es muy robusta pues no va a poder propagarse tanto como la crítica y la que es muy adaptable pero muy variable pues no no va a poder propagarse perdón la información que es muy robusta podríamos decir que se propaga pero no va a poder variar y luego no se va a poder adaptar y la que varía mucho pues no va a poder propagarse porque va a estar cambiando constante entonces la que bueno estos dos opuestos de transformación y propagación pues convergen en la criticalidad que nos da este balance donde la información se propaga tan rápido como fue y pues bueno esto también podría generalizar cuatro leyes que Cajuan propuso en su libro de Investigations para las biosferas y pues bueno ya hemos visto ejemplos de esto con redes vulnerables aleatorias en Automatofilies también se observa y pues ya lo mencionamos la criticalidad es algo necesario para la computación para la vida después algo más reciente que hemos trabajado que no he incluido aquí es la heterogeneidad pero podemos ver esa heterogeneidad como cierto tipo de variabilidad o transformación entonces podemos asumir que también la información va a variar en distintas velocidades digamos en distintas escalas temporales y pues va a tender a una heterogeneidad que pues va a ser la más apropiada para aseguración y propagación entonces pues es como decir que el mundo se está optimizando por selección natural constantemente la ley de la organización de la información nos dice que la información produce restricciones que regulan su producción entonces estas restricciones pueden ver como organización un ejemplo de esto es la vida que pues organiza a su entorno y a sus componentes el término de autopoides precisamente se refiere a esto para poder regular su producción y su propagación y la información que está evolucionando podemos decir que se va a autoorganizar para regular su producción de información simplemente porque la información que tenga cierto control sobre su propio entorno y sobre su propia producción pues va a ser más alta para propagarse entonces la ley de la autoorganización de la información es otra tautología que nos dice que la información tiende a su estado preferido o más probable entonces es tautología porque así es como definimos los estados más probables Ashby ya decía que pues si tenemos un sistema y tiene atractores en este sistema dinámico pues se va a autoorganizar hacia esos atractores y podemos decir que estos estados más probables van a ser los preferidos y esos van a ser los que se van a propagar y pues un ejemplo de formación de patrones que empezamos con un estado que podría verse como aleatorio pero pues las leyes dinámicas del sistema se autoorganiza para que se observen patrones como como se las manchas en algunos animales o rayas en algunos animales y también patrones en vegetación en las dunas en ríos en fin entonces digamos el hecho que el universo no sea herbódico herbódico quiere decir que tiene la misma probabilidad de estar en cualquier estado lo cual sucede en termodinámica pues nos da esta digamos esta ley en el sentido de que pues va a haber estados más probables que otros y eso también pues está relacionado con esta idea de cumplimiento de simetría un estado simético sería herbódico hay la misma probabilidad de ir a cualquier estado y pues vemos que en el medio de los fenómenos no hay la misma probabilidad de ir a distintos estados entonces esos estados más probables van a ser se van a propagar más digamos la información contenida de esos estados se van a propagar más que los estados que no son preferidos y y bueno aquí obviamente no hay ninguna voluntad de la información de ir a un estado simplemente su transformación o su dinámica después la ley de la potencialidad de la información nos dice que un agente le puede dar distintos significados potenciales a la información entonces por ejemplo la misma información puede tener distintos significados que es la polisemia entonces pues un banco puede ser en el que nos sentamos en el que guardamos dinero o vendemos muchos peces o o el banco de un brío bueno hay digamos distintos significados para la misma palabra polisemia y por otro lado también distinta información puede adquirir el mismo significado que es la homonimia entonces pues es básicamente que es sinónimo y esto está relacionado a la transformación pasiva de información y pues básicamente un agente le puede dar significados nuevos a la información que ya existe entonces esto digamos está relacionado a la transformación de información pasiva pero pues nos puede dar siempre información nueva ¿no? siempre nueva aún sin sin cambio en la información en sí y por ejemplo podemos tener distintas descripciones de fotones ¿no? la ley de la percepción de la información nos dice que el significado de la información es único para un agente que la percibe en contextos que son únicos y que siempre están cambiando entonces va a haber distintos agentes distintos contextos distintos niveles de detalle para la misma información y entonces eso siempre nos da un espacio para novedad y está relacionado a la propagación de la información los estados preferidos van a ser los que se van a propagar y está relacionado con una la llamada primera ley de la percepción humana que dice que cualquier cosa que se perciba se puede percibir de un lugar situado de manera única entre todos los puntos de vista posibles entonces como cada momento en sí puede ser único en otras palabras siempre podemos encontrar distinciones potenciales pero siempre va a haber espacio para para novedad entonces pues el sistema inmune constantemente está generando linfocitos T una variedad de ellos y para poder detectar pues patógenos o partículas ajenas al cuerpo que nunca han detectado y digamos cuando se detectan generan una señal para producir copias de estos linfocitos que pues nunca que reconocen cosas que nunca se habían reconocido nunca se habían detectado entonces es como funcionan los sistemas inmune ahora podemos ver que hay distintas escalas para la percepción de la información y pues vamos a requerir distinta información para distintas escalas entonces mientras nos vayamos a escalas más bajas vamos a requerir más detalle y esto va a implicar más información y va a ser más único en el sentido de que si queremos describir a una persona en términos digamos a su nivel molecular pues está cambiando constantemente requerimos información exorbitante vemos la cantidad de moléculas y todas sus posiciones y momentos y las relaciones que hay entre sí pues no no tenemos computadoras con esas capacidades entonces puedo decir que va a tener infinito y siempre podemos agregar más detalles en el sentido de que ah pues no nos vemos a nivel molecular sino a nivel de partículas elementales y pues digo la información tiende a infinito por otra parte mientras subimos escalas más altas vamos a tener menos diferencias y vamos a requerir menos información esto ya lo habíamos visto con el perfil de la complejidad a principios del semestre donde escalas mayores pues la información casi siempre va bajando para describir el mismo fenómeno escalas mayores en el sentido que en escalas mayores las distinciones ya no importan tanto entonces por ejemplo digamos yéndonos al extremo gravitacional cuando estamos estudiando la interacción entre dos cuerpos celestes pues no nos importa ni qué átomos hay en los planetas o en las estrellas ni cómo están organizadas ni si hay vida o no hay vida o si hay internet o no hay internet simplemente nos importa la masa entonces necesitamos menos información para describir una variedad mucho mayor de fenómenos entonces extrapolando esto cuando la escala tiende a infinito la información va a tender a cero entonces qué quiere decir esta escala infinito quiere decir una escala tan abstracta que se incluye todo pero si se incluye todo en una descripción pues ya no hay distinciones entonces todo está contenido ahí y entonces no tienes información y bueno esto está relacionado con la visión más alta así llamada en la filosofía budista y pues ahí no hay distinción que nos pueda decir que algo está bien o algo está mal porque ya todo está ahí y pues bueno eso en budismo se dice que lleva al gozo entender esta visión más alta pues digamos un poco citando como estar más allá del bien y del mal cuando ya no tienes esas distinciones pues entonces todo es ni bien ni mal sino borras esa distinción entonces ya no sufres por esas distinciones pero bueno siguiendo la ley de la crítica de la información los agentes van a tender a un balance de escalas digo porque podríamos decir si tenemos por un lado escalas muy bajas con información infinita y por otro lado escalas muy altas con información muy baja ¿qué escala es más útil para los agentes? y puedo decir que van a tender a una escala intermedial donde puedan predecir más con menor información porque si nos vamos a una escala muy grande pues no vamos a poder predecir porque vamos a estar eliminando distinciones y si nos vamos a una escala muy baja vamos a requerir demasiada información y no necesariamente va a ser útil entonces pues esta misma idea de que pues un modelo debe ser lo más sencillo que se pueda pero no más sencillo entonces este balance la información mínima para predecir lo máximo y digo esto va a variar y va a ser independiente del contexto pues no hay así como que una escala óptima sino que es algo que está cambiando con el sentido bueno pues podemos utilizar todas estas leyes de la información para aplicarlas a la vida de la cognición la vida pues es muy difícil de definir pero lo cual complica estudiar cómo es que evolucionaron los sistemas vivos de los no vivos no sé por ejemplo tal vez en la secundaria que se enseñaron definiciones de vida llamadas de listas de supermercado porque dicen no pues un sistema vivo es aquel que nace crece tiene un metabolismo se reproduce y mueve pero siempre encontramos excepciones ¿no? por ejemplo las mulas no se reproducen entonces ya no están vivas más bueno que no sea por eso se reproduce pero pues luego hay ejemplos como las ranas que se congelan en invierno y entran en criptobiosis entonces suspenden su metabolismo pero en la primavera se descongelan y reviven entonces pues estaban muertas o no también no sé las esporas o estos de agua que también entran en criptobiosis cuando no hay nutrientes pues esos están vivos o no los virus también son algo intermedio entonces pues esas definiciones de listas de supermercado tienen ese problema ¿no? hay en biología no sé por ejemplo Christian de Dürer que es un premio Nobel en uno de sus libros dice bueno pues la biología estudia los sistemas formados por células y ya ¿por qué? porque toda la vida que conocemos de la tierra está formada por células y pues esa es una buena definición para trabajar con la vida que conocemos pero no es muy útil para entender cómo se originó la vida porque al final de cuentas pues una célula con la complejidad observamos en toda la vida de nuestro planeta pues nos surgió en un instante entonces todas las transiciones que fueron necesarias pues fueron graduales la probabilidad de que se dieran todas al mismo tiempo que hubiera un metabolismo y membranas y una estructura para transmitir información genética todas al mismo tiempo pues es casi imposible ¿no? entonces pues hay distintas teorías de cómo se fueron combinando todos los mecanismos que observamos en la vida actual y entonces pues si queremos estudiar eso pues la definición de que la vida es lo que está hecho de células no nos sirve tan bien así que si queremos estudiar vida en otros planetas que tal vez no esté basada en carbono que tal vez no esté basada en células si queremos estudiar propiedades biológicas más allá de los organismos en vida artificial en software en distintos sistemas que tampoco nos sirven entonces bueno hay distintos conceptos que se han propuesto está el de autopoiesis autonomía individualidad pero pues a final de cuentas parece que tenemos que abandonar una definición que nos dé una distinción tajante entre la vida y la no vida entonces podemos definir algo que llamo la razón de vida que bueno de la información viva que es simplemente la información que se produce a sí misma sobre la información que fue producida por su entorno entonces un sistema con una razón de vida alta va a producir más información de sí misma que la que recibe de su entorno en otras palabras produce más de sus propias restricciones o sea de su organización para regularse de sí misma y podemos decir que la evolución va a tender a información con razones de vida mayores simplemente porque van a poder propagarse mejor entonces en este sentido la vida sería algo esperado en el universo no necesariamente no necesariamente con células sino si hay las condiciones que permitan digamos la exploración de variación o la transformación y la propagación de la información digamos si tenemos el sustrato físico y químico que nos permita explorar eso pues entonces va a surgir la vida independientemente de si está basada en carbono o en células bueno en más allá hablamos un poquito sobre sobre cognición decíamos que un sistema es cognitivo si se sabe algo y podemos decir que todos los agentes son cognitivos porque saben cómo actuar en su entorno aquí de nuevo no tenemos una frontera entre los sistemas no cognitivos y los cognitivos y podemos definir distintos tipos de cognición humanos animales plantas bacterias sistemas inmunes sistemas vivos sistemas artificiales y demás y podemos ver que en la evolución va a haber un incremento en la complejidad de la cognición pues simplemente por todas estas leyes que hemos ido formando de primeros principios pues agentes que la información más compleja para propagarse pues va a requerir agentes más complejos y pues esto implica una cognición más más compleja bueno hay muchas cosas que que se pueden extender se pueden hacer simulaciones para probar estas leyes de la información hacer una descripción termodinámica en términos de información aplicarla a la economía lo cual podría ser útil porque a final de cuentas muchos de los modelos económicos que se manejan en la actualidad pues fueron propuestos en la era industrial donde el valor de un producto pues estaba correlacionado con el trabajo necesario para producirlo entonces más o menos se cumplían las leyes de conservación de la materia de energía porque pues el valor de la mayoría de los productos eran materiales energéticos pero pues en las últimas décadas cuando más y más la la economía está guiada por la información lo vemos en las compañías más ricas del mundo todas son compañías de información Apple, Google Microsoft IBM y demás pues no necesariamente hay conservación de la información y pues vemos ¿no? que se puede crear una canción o una pintura o una obra de arte y pues el valor no depende necesariamente del esfuerzo dedicado para producir esa información entonces pues no hay una conservación de así como no hay una conservación de la información en la economía no hay una conservación del valor el valor se puede esfumar como hemos visto en semanas recientes en las bolsas del mundo y de la misma manera se puede crear entonces sería interesante aplicar de manera particular a la economía actual estas ideas de de información y ver si esto nos permite entender un poco mejor pues los mercados globales bueno también se puede aplicar a teoría de juegos a filosofía a ética considerando todas estas presuposiciones pues cuál es la manera correcta de actuar en la sociedad también la filosofía budista donde la información objetiva la gente que la percibe sería el sujeto y la acción de hacer el significado se considera que no se pueden separar bueno por ahí tengo un texto del año pasado donde me expando sobre eso y bueno las conclusiones estas leyes tentativas son para describir la evolución a todas las escalas no es decir epitomología no ontología distintas descripciones pueden ser útiles para distintos propósitos y pues aquí es tratar de tener una descripción única que pueda ser aplicada a la evolución de la complejidad incluyendo los sistemas vivos y cognitivos y digamos no reemplaza otras descripciones de la evolución complementaria y podríamos decir que la información se puede usar como un lenguaje común a través de disciplinas bueno si hay preguntas nada más para las próximas clases comentar este artículo sobre vía artificial también avances de proyectos no sé preguntas yo tengo una pregunta buenos días a todos este mi pregunta es si si tú conoces esta teoría que tiene precisamente Stephen Wolfram que es cómo tratar de modelar la física a través de pues de cómputo y cómo la computación puede aportar hacia una teoría universal de la física sí bueno Wolfram tal vez lo conozcan fue bueno un niño prodigio y desde muy temprano se interesó en automatas celulares entonces pues ha sido de las personas que han aportado más automatas celulares hace casi 20 años publicó un tabique que es New Kind of Science que pues compiló resultados que había juntado durante 10 años fue un poco criticado en círculos académicos porque no fue evaluado por pares y no lo había compartido y luego no da crédito a otras personas que desarrollaron parte de lo que él presenta pero en fin él bueno desarrolló matemática y pues tiene su empresa y tiene Wolfram Alpha y le da servicio a Civi para que responda a distintas cosas entonces como que tiene su propio negocio y ese negocio le permite hacer investigación sin responder a comités ni pedir cursos a Conacynt ni nada de eso entonces no tiene ventajas y desventajas que esté aislado y haga lo que se le antoje entonces en este libro New Kind of Science algo de lo que presenta es que por ejemplo bueno básicamente lo que explora es el universo de programas computacionales simples entonces así como se pueden explorar distintos autómatos celulares o distintas máquinas simples se pueden definir muchos programas simples y después ver qué capacidades tienen entonces algo que también había hecho es pues explorar distintos sistemas de teoremas en los cuales puedes basar la aritmética y usando métodos computacionales para explorar estos sistemas de axiomas encontré uno que solo es un axioma y con ese axioma puedes basar toda la aritmética que es un axioma horrible entonces las pruebas me imagino que serían muy complicadas pero pues muestran que en un solo axioma puedes derivar toda la aritmética lo cual pues es interesante y decía que le interesaría explorar este espacio computacional para encontrar pues el universo en el que estamos entonces se pueden codificar así como distintas reglas para distintos sistemas de cómputo pues puedes codificar distintas reglas para distintas físicas podemos decirlo así y las exploraciones iniciales que compartieron un texto casi ya varios años pues decía que no había así como que un número infinito de clases de universos que hubiese encontrado entonces que esperaba encontrar pues las simples reglas que produjeran lo que observamos en nuestro universo y pues algo que cuando mencionó esto pues yo y otras personas le cuestionamos era que pues aún si encontrara pues no sé a nivel de partículas elementales las leyes pues computacionalmente cómo iban a surgir otras escaleras de mayor complejidad y y pues como que dijo ah pues no eso no importa eso va a surgir y pues sí le importa porque pues digamos no sé tomando la analogía del juego de la vida digamos también acaba de fallecer John Covey que el juego de la vida donde pues tienes tus reglas que serían como las leyes de la física y pues después tienes deslizadores y esos deslizadores los puedes combinar para hacer circuitos y demás todas esas estructuras de mayor escala pues no surgen por sí mismas nosotros las usamos y las construimos más bien de arriba hacia abajo entonces tener un sistema computacionalmente sencillo donde tengas esa variedad y esa selección de a distintas escalas pues es algo que no se ha logrado hacer ni boyfriend ni nadie es lo que se conoce como open-ended evolution evolución abierta y en la comunidad de vida artificial ha habido pues trabajos interesantes déjenme compartir Tim Taylor ha sido uno de los que ha estado más activo en esto y creo que es este a ver les comparto esto que es revolutionary innovations and where to find the roots to open the evolution and natural artificial systems es un problema abierto ha tenido avances entonces pues es algo interesante que tiene que ver curiosamente con con complejidad entonces de hecho un estudiante de doctorado en computación tal vez no tengan acceso pero si alguien le interesa si les mando entonces bueno en este artículo se demuestra que para tener esta evolución abierta open end de evolución se necesita tener irreducibilidad entonces en otras palabras quiere decir que el problema del alto de Turing está relacionado con esta de la evolución abierta entonces si un sistema es decidible no va a ser abierto es algo interesante no se hay alguna otra pregunta muchas gracias si yo tengo una pregunta que tal me escuchan estas reglas que escuchamos podrían formalizar una teoría que es de los años 70 de la memética propuesta por Richard Dawkins que ha sido muy criticada por los antropólogos porque aparentemente entender la cultura como patrones vivientes pues le quitaría el sentido a la a los propios sujetos pero al escuchar estas leyes podría en realidad formalizarlo podría ser si digamos las ideas de Dawkins también caben en esta descripción digamos en su libro El Gen Egoísta pues da una descripción de evolución biológica y al final pues introduce de hecho la palabra meme como una unidad de información que se propaga socialmente o culturalmente y entonces pues de hecho había hasta hace algunos años o sea hace 20 años había un pequeño campo que se hacía llamar memética así como genética pero pues creo creo que ya no es tan popular o tal vez simplemente no he escuchado al respecto y así como hay algoritmos genéticos alguien propuso bueno Natalia trasnador propuso algoritmos meméticos digamos pues son analogías interesantes en el sentido de que si hay pues similitudes entre la genética y la memética pero hay otras cosas que sí son diferencias importantes entonces pues qué tan útil es para no sé antropología por un lado en un extremo y mercadotecnia en otro extremo y todo lo que cae en medio estudio de la memética independientemente del nombre que le pongamos pues creo que sí es valioso entender cómo es que la información se propaga culturalmente socialmente cómo es que decidimos una cosa sobre otra cuando no necesariamente es la mejor opción sí una de las críticas pero igual yo estoy del lado de Daniel Dennett que explica la conciencia es él sostiene que la religión no es más que una replicación de memes pero obviamente a los antropólogos esto no le gusta pero pero se podría formalizar y ver que sí es así sí hay un libro de David Flanwell que se llama Darwin's Cathedral que plantea que las sociedades con las sociedades con religiones que ayudaban a regular sus interacciones sus conflictos sociales pues eran más aptas que las que no entonces eso hizo una selección positiva para las religiones que tenemos ahora lo cual tiene sentido supongamos que hay una variedad de religiones y pues hay unas que son más aptas bueno que le dan mayores beneficios a las poblaciones que las adoptan y pues esas son las que van a perdurar bueno hay un estudio reciente de hecho dice esto y dice que es al revés se tenía la idea de que las sociedades complejas fueran de cierto tamaño no sé ciudades de más de medio millón de habitantes perdón no ciudades sino civilizaciones de más de medio millón de habitantes pues necesitaban una religión moralizadora entonces que dioses dijeran tienen que hacer esto y si no se van a ir al infierno o va a pasar algo para manejar la complejidad de las sociedades y resulta que es al revés en cuarenta y tantas civilizaciones que estudiaron primero llegaron a tener cierto tamaño y después generaron religiones moralizadoras y de hecho con un retraso de unos 500 años promedio que se repite para distintas culturas en distintas partes del mundo y en distintas épocas ¿cuál es el estudio? es de Peter Turchin ah sí te estudia complejidad creo ¿verdad? de Cleodinámica de Cimero ah sí el que estudia los ciclos de secularidad oh exacto sí tienes razón sí tienen un sitio que se llama ¿cómo se llama la diosa egipcia de la historia? Cleodinámica ¿no? es uno más reciente es un proyecto internacional oh ya ahorita ahorita se los encuentro en sessions entonces Peter Turchin coordinó con varios historiadores una base de datos de historia global entonces eso les ha permitido utilizar ciencia de datos en la historia de acuerdo déjenme ver esta publicación eh a ver si la encuentro aquí está aquí está nature entonces las sociedades complejas preceden a los dioses moralizadores a través de la historia mundial muy interesante ok bueno pues ya nos pasamos un poco pues sigan avanzando con las tareas y sus proyectos nos vemos el martes y suscríbete